¿Qué tal? No sé cómo estoy farmeando, boludo Che, ese bullying es hipernético, ¿por qué le estás haciendo bullying? No se escapa, ¿no? ¡No! Qué agresiva, boludo Se quedó quieta No, fallé la... Ya sé, si no me muevo no me ve ¿Por qué estoy dando vueltas? Ay, qué piloto